Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Hoy les traigo Manor Lords. Se trata de un juego de estrategia, un city builder medieval, también con componentes de combate, una especie de mezcla entre Cities Skylines y Total War, bueno, por decirlo de alguna manera, con un montón de cosas interesantes que no he visto en otros juegos. Es un juego que todavía no ha salido. Me lo mandaron los desarrolladores para que lo pruebe de forma anticipada y he oído cosas de este juego. Hay unas expectativas dentro del mundo de la estrategia sobre este juego muy altas. Dicen que va a cambiar el género, que va a ser una revolución. Bueno, vamos a verlo juntos. Vamos a probarlo y veremos qué tal. ¿Vale? Nombre Linhart, retrato. Yo no lo sé. ¿Qué voy a hacer? Depende de lo que sea. Ah, qué bueno. Puedes hacerte el escudo de la familia. Qué bueno, ¿no? A ver... Saben que estos escudos heráldicos se hacían... A ver, esto es como... Número de símbolos 6. Ah, hostia. Yo no sé. ¿Alguien se había planteado alguna vez... Hacer esto así? O sea, ¿hay algún simulador, algún juego... Que tenga un creador de un escudo heráldico tan profundo? Qué interesante. Desde luego no te vas a encontrar con otro igual, ¿no? Con otro igual que el tuyo. Lo voy a dejar así. Incluso, miren, puedes guardar escudos. Vale, vamos a elegir un tipo de estos. La verdad es que no hay muchas opciones y no sé si esto influye en algo. Y... A ver... Estos parecen como árabes... No sé si me equivoco. Bueno, árabes no existía. El término... Yo creo que son más como otomanos o así. Sarracenos otomanos. Por ahí no sé. No eran... Ni idea. Este sí que parece la típica reina feudal europea. Este es como un tipo muy guerrero. Y este es más... Pero no veo ninguno que sea un rey o algo así. Encima este es calvo. Yo no quiero ser... O sea, veo muy pocas posibilidades aquí. No las entiendo. Si tuviera que elegir el aspecto sería este. Lo que es la cara, la barba o la da y eso. Pero después el turbante este me choca. Voy a elegir a este maldito viejo. Dificultad. Por defecto. Vamos a probar el juego como venga. Camino a la prosperidad. Premisa. Cumple con los requisitos de tus ciudadanos y planifique y dirige tu ciudad medieval sin preocuparte por cuestiones de guerra. Un city builder puro y duro. Después podrás decidir jugando en el modo infinito. Luego, restaurar la paz. Premisa. Un varón ilegítimo con un castillo a las afueras del mapa. Ha reclamado dos territorios del norte para sí. Pero también hay otras regiones que reclamar. Construye y expande tu asentamiento a tu ritmo. Cuando esté todo listo podrás desafiar al varón de las tierras norteñas. Vale, esa me gusta. Condiciones extremas. Sobrevive. Voy a elegir esta. Restaurar la paz. Los mapas. Aquí pone mapa de early access. Estoy jugando antes de que salga. Estoy jugando una beta para la prensa. Así que muchas cosas pueden cambiar. Aquí veo muchas cosas que me recuerdan un poco a H.O. of Empire. Veamos. Veamos de qué va este juego. Guacaba. A mí. A ver. Construye y desarrolla tu ciudad y tu casa señorial. Después empieza a reclamar las regiones de tus oponentes. Si pretendes reclamar otras regiones tendrás que prepararte para la batalla. Miren qué cerca se ve. Esto ya. Les dije que había visto algunas cosas que me parecían muy originales y que no había visto en otros juegos. Se ve súper cerca y con muy buena resolución. En Manor Lords las familias necesitan alimento, panito, combustible, fuego y un techo que los proteja para sobrevivir. Los suministros aparecen en el panel superior. Aquí está. Panito. Almacenamiento. Suministros. Amarradero. Almacenamiento. Vale, vamos a ver. A mí personalmente me flipan los City Builders y me gusta la estrategia de combate. Pero hasta cierto punto. Me gusta la estrategia en tiempo real. No me gusta tanto esa estrategia por turnos o estrategia política, económica y que sea tipo Hearts of Iron o así. Eso no me gusta tanto. El Civilization. Esos juegos que son como tan densos que dan miedo o que tienes que estudiarte un tocho así para entenderlo y saber jugar. Esos no me gustan. Verlos como concepto, pero luego jugarlos me abruma. Cada región tiene sus propias fortalezas y debilidades. Asegúrate de revisar todos los depósitos e investigar la fertilidad del suelo antes de saber en qué dirección erigir tu pueblo. Si tu región apenas cuenta con suelos fértiles, comienza a establecer un sistema de comercio. Capas. Ah, hostia. Esto se parece mucho al Cities. Esto es curioso. Para desarrollar la mayoría de las actividades en Manor Lords hay que transportar recursos, lo cual puede resultar tedioso. Para acelerar el proceso puedes acelerar la velocidad. Lino, cebada, centeno y estos estarán fuera del Early Access supongo. Bien. Para construir un campamento maderero. Se centrarán, las familias sin exignar se centrarán en las labores de la construcción. Vamos a ver el mapa completo. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Miren cómo rápidamente te baja el mapa este. Hostia, pues sí que... Transporte de madera. ¡Upa, upa, upa! Fíjense el nivel. Llegas desde una vista de pájaro. A verle las bragas a la vecina, ¿no? Prácticamente. Bueno. Están construyendo aquí el tema. Vamos a darle esto para adelante. Listo. La labor del ganado se comparte entre los lugares de trabajo. Lo puedes asignar permanentemente un lugar de trabajo en la pestaña avanzado. Bueno, tengo un poco de miedo, ¿vale? Asignar familia. Bueno, no sé cuántas puedo. ¿Tres? Supongo que cuando se haga... Miren, ciclo de día y noche. Ya están talando. Un mensaje nuevo. Su fama y renombre no me exagera. Más lo único que me mueve es la defensa de mi honor y mis derechos frente a aquellos que tratan de remeter contra mí. Espero que sepa discernir la verdad de los rumores y calumnias que me rodean. Y eso no nuble su juicio. Responder. Hildebott Bomber Evneutil. Responder. Le diré. Selvitz y Hostelgen no le pertenecen por derecho. Enviar. Negociación. Nitzilber. Necesito plata. Declaración. Sorpresa de guerra. Bueno, esto no está... Todavía. Les digo, esto es una versión ultra temprana y antes de la salida del juego. Que puede presentar varias cosas, ¿no? Fallos de todo tipo. Carencias. Cosas que saldrán después. Me sorprendió que el juego va a salir con todos los idiomas. En Early Access ya va a tener todos los idiomas. Lo cual yo agradezco infinitamente porque jugar este juego en inglés tiene que ser un dolor. ¿Cómo? ¿La cabaña del leñador produce leña y la cabaña del maderero produce madera? ¿Y la flecha esta qué es? ¿Flecha esta qué es? Rubik... ¿What? Cerradero. Veo varias mierdas, ¿no? Para alinear con la carretera. Bueno, la verdad es que no tengo ni idea. Voy a crear un aserradero aquí. Pronto no quedará madera. Cabaña de reforestación. La flecha que es... Vamos a darle para adelante y antes de seguir... Campamento de casa. Esto, a ver, me recuerda mucho a Age of Empires. Almacén de vallas. Bueno. Ah, y todo esto es de acopio. Ojo, y de aquí para adelante es el resto de mierda. Campamento de cincelado. Buscan piedras en los yacimientos. A ver. Logística. Granero, almacén, casa de posta. Una conexión de trueque. Amarradero. Ya tengo uno. Residencial. Señorío nivel 1. ¿Cuánto cuestan las cosas y cuánto... Por ejemplo. ¿Esto qué mierda es? ¿Eh? ¿Qué es esto? Puntos limitadores 2 de 4. Esto es un señorío. Conexión a la carretera bloqueada. Conexión a la carretera. ¿Qué es esto? ¿Tiene que ser sí o sí aquí o puedo hacerlo aquí de alguna manera? ¿What? ¿Qué es un señorío? Un señorío es como una urbanización. Otorga espacio suficiente para que resida una única familia. Una vez que se amplíe podrá albergar dos al mismo tiempo. Pozo. Suministra agua potable a los señoríos. Aquí puede haber un pozo. Creo que me zumbé todos los recursos. A ver. Veo este juego con una resolución brutal. Lo cual es bueno. Tiene mil posibilidades. Pero también lo veo que jugarlo en una pantalla pequeña es un infierno. ¿Saben? Se ve tan alejado que yo qué sé. Lo guapo verlo así de cerca. El aspecto visual es muy importante. Así. O sea. Se ve bien. Si lo acercas se ve cojonudísimo. Pero jugarlo así de más lejos es más... No sé cómo decirles. Yo lo estoy viendo en una pantalla de 17 pulgadas. Y se nota que esto está hecho... Tengan en cuenta... Uy, perdón. Que esto es un juego para ordenador. Yo esto lo jugaría con una doble pantalla. 24 pulgadas mínimo. Pero no todo el mundo tiene eso. Se supone que esto... Una sola familia. Residencial. Acceso al agua. Aquí hay un pozo. ¿Por qué dices que no? Puede porque no haya asignado familia. O sea. Hay miles de mierdas... Sin familia. Se necesitan familias. ¿Se necesitan familias? A ver si se amplíe. Un señorío. Otro señorío. Por ahora estoy construyendo sin tornizón. Además no tiene ningún sentido esto que estoy haciendo. Recursos expuestos. Estos recursos están expuestos. Hay que moverlos a un almacén. ¿Vale? ¿Dónde veo cuánta peña tengo? 11 personas. 11 personas. La población son 11. Vale. Pone aquí espacio habitable más 8. Supongo que eso es bueno. Estas familias trabajarán en las labores que les han sido asignadas. En el campamento. Les voy a quitar uno al campamento maderero. Y le voy a poner uno al campamento de casa. De hecho le voy a quitar otro aquí. Tiendas de residencia temporal. El almacén de vallas. Un aserradero. Cabaña del leñador. Voy a poner una familia ahí. Bueno. Por ahora me está pareciendo increíble el juego. Por ahora me estoy dando un chorro de gusto con este juego. Me parece muy, muy Age of Empires. Una familia solicita más espacio para su puesto en el mercado. ¿Qué mercado? ¿Qué puesto? ¿De qué me hablas? Estamos jugando y no sé ni cómo. O sea, no sé ni si estoy jugando a qué. Unos bandus. Mierda, unos putos bandidos. Claro, tengan en cuenta que yo... ¿Qué es esto? Animales salvajes. Vale. No tengo nada de militares ni nada. Esto habría que llevarlos a un almacén. Estoy aquí con el almacén. Bueno. Sin hogar. La gente espera la construcción de más señoríos. La situación en la que se encuentra reduce la aprobación y aumenta las probabilidades de padecer hipotermia. Ya, pero yo es que les construí esto. Y también les construí otro por aquí para otras familias, supuestamente. Las familias sin asignar trabajarán en las tareas de construcción. Designan al menos una familia de su... Tengo que quitar una familia de algún sitio, pero es que no tengo. Voy a quitar el de las vallas. Bueno, el de la reforestación. A mí que me importa la reforestación. Acabo de quitar, creo que uno... ¿Para qué? ¿Dónde los estados? Normalmente para estos juegos es un tutorialcito o algo. Y estaría muy bien que este juego tuviera una campaña. Eso sería... Eso sería brutal. Que este juego tuviera campaña. A ver, aquí me pone 11 población. 8 hombres y 3 mujeres. 5 familias. Yo los veo trasegando. No sé si... No sé por qué no terminan esto. Puede que porque no tienen madera. Cero madera. No, ¿qué es esto? Sin asignar. No entiendo. Por supuesto habrá cosas que no entiendo ahora, ¿vale? Y que iremos entendiendo. Se supone que esto es un mini tutorial. No queda espacio para el almacenamiento de producción. Almacén general lleno. Esto. Leños 1 de 1. Personal avanzado. Ganado. Tiendas de residencia temporal. Bueno, todo esto que está saliendo aquí... Ni puta idea, ¿vale? Influencia. Hay nuevas compañías de mercenarios disponibles. Yo supongo... Combustible. Leña, claro. Esto es leña, pero hace falta un aserradero. ¿Dónde está? No, no, no. Vaya afuera. No quiero vayas. Campamento de casa. Aserradero. Yo diría que hay que darle caña a esto, pero no sé. ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace esto? Esto no sé. O sea, miren. El buey que hay... Lo usan para llevar cosas, ¿no? Lo entiendo. Toman, frieren... Un momento. Vamos a ver qué está haciendo esta tía. Un buey. Mejorar a un establo pequeño. Comprar otro buey. Comprar un caballo nuevo. Y mejorar a establo pequeño. Voy a mejorar a establo pequeño, ¿vale? Porque se ve que el buey... Puede que el buey... Puede que el buey lleve troncos. Lo usa un poco para todo. Están ahí con el tema del ganado. Que nunca yo había visto un juego que tuviera eso. Nos toca darle al coco, gente. Qué juego más interesante. El hecho fue en París era mucho más sencillo. Mucho, mucho más sencillo. Vale, se supone que... Ah, se sigue usando el buey aunque se esté mejorando esto. No está fluyendo la construcción. ¿Por qué? No lo sé. Vimos un campamento de bandidos en algún sitio. Joder, qué bien se ve el juego. Eso sí me tiene sorprendido. A ver, seguramente invertí demasiados recursos en mierda. No sabía. Yo me puse a construir de todo. Voy a cargarme el campamento de valles. Esto... Joder. Hay 26 valles. Quiero cargármelo. Recuperé recursos. ¿Me sirve de algo? Almacena. Suministro. Pero ¿y esto, tío? Eso me tiene un poco soñando solo. Voy a reiniciar. Nueva partida. Voy a reiniciar. ¿Vale? Todo va a ser igual. Eh... Todo va a ser igual. Bueno, el escudo me lo voy a cambiar. ¿Vale? Bueno, muy sencillo. Voy a elegir a esta. No, no, no sé. Este no está mal. A ver. Tú, tú, tú. Yo todo esto supongo que era así. Y... Venga. Volvemos a empezar. ¿Por qué derroché recursos? ¿Vale? No pasa nada. Yo creo que rápidamente vamos a volver a estar donde estábamos. Y ya aprendí... ¿El mapa habrá cambiado? Sí. De hecho, sí. Bueno, un mensaje nuevo y tal. Tengo un buey. Esperando. Tengo una, dos, tres, cuatro familias. Ahora sabemos. O creo saber que hay que hacer un almacén. Lo que no entiendo es la flecha. Girar. ¿Y para qué? Punto de acceso a la carretera. ¿Qué les parece eso? Ahora, necesitaremos madera. Seguro, ¿no? ¿También tiene que estar conectado una carretera? Nadie me explicó eso. Venga. A funcionar. No sé. Supongo que van a venir aquí. Por lo pronto estamos construyendo. ¿Vale? Tengo cuatro maderas, cero tablones, veinte piedras, cero bloques, diez, cero, cero. ¿Esto qué es? Bueno, tengo cinco familias sin asignar. El nuevo mensaje... Bueno, lo mismo. Las tierras son mías. Vale, ahora vamos a pausar esto. Ya está. Bueno, cuando se construya eso. Ya tenemos esto. Vamos a asignar una familia que saque madera. Aquí vamos a asignar, creo, que hay que asignar a alguien al almacén para que trabaje en el almacén y vaya y lleve... A ver, miren, ¿qué están haciendo? Este buey, ¿qué está haciendo? No sé, ¿qué estás haciendo con el buey? Ah, llevando las cosas al almacén. ¿Ven? Rapidito... Rapidito lo conseguimos, yo creo. Bueno, por lo menos una familia solicita más espacio para su puesto en el mercado almacén. Esto sí que no lo entiendo. Una familia... Una familia solicita más espacio... Eso sí que no lo entiendo, tío. Eso sí que no lo entiendo. A ver, yo creo que quieren un sitio donde dormir, ¿no? Lo que tampoco sé es... Coste de la construcción 2. 4. No entiendo muy bien esto. ¿Y si hago algo menos ambicioso? Ojo que... Ojo a esto, porque... ¿Y si hago algo menos ambicioso? ¿No? Veo carretas y eso. Claro, esto cuesta demasiado. Es que no sé bien cómo... Cuánto... Si lo hago demasiado grande... 6. Bueno. Tengo 6 troncos, sí. Adelante, supongo. 3 familias. Bueno, lo importante es que toda esta mierda se está llevando ya para allá, ¿no? No estaría mal... Carreteras. Creo que las carreteras son más importantes de lo que creía. 6. Vale, las carreteras se construyen solas. Ahora dice, sin hogar. La gente está esperando la construcción de más señorías. Estamos en ello. Recursos expuestos. Estamos en ello, supongo. Alguien los está llevando. Tengo un campamento maderero. Tengo un almacén. Ejército. Crear una nueva milicia. Nuevas tropas. Nashall. Nueva tropa lanceros. Pero esto cuesta dinero, me imagino. No se puede hacer aquí lo que queramos. Terreno de cultivo. Joder, el juego es súper, súper interesante. ¿Quién va a trabajar esto? Barbecho. Tercer año. Construir un vallado para que no se lo coman los animales. Pero ¿quién? ¿Quién va a trabajar a dejar este cultivo? Esto es para dar trabajo a las familias de los terrenos de cultivo. Espacio para trigo, lino y cebada. Esto es barbecho. No, barbecho es que está seco. Seco no lo quiero. Trigo. Mire, ya hay tres casas. Ya hay peña viviendo por ahí. Y si quieren. Puedo hacerle yo. Otras tres casas. Quizás eso añada gente, ¿no? Miren, de hecho ya tengo 13. Y en el otro tenía 11. Duración en meses de los suministros. Dos meses, ¿no? Cada señorío consume uno de alimento y uno de combustible al mes. Y yo tengo... Mi puta idea. Escasea el alimento. Lo comprendo. Vamos a pausar esto que siempre corro más de lo que debo. Un campamento de casa. Pues sí. Campamento de casa es muy necesario. ¿Quién lo va a construir? Algunos familiares se han unido a uno de los líderes. Bueno, vamos a meter gente aquí. Y ya veremos si con eso... Por suerte, acabamos de recibir un cargamento de armas, por lo que podemos crear la primera milicia para tu protección y la de los tuyos. No obstante, necesitaremos hacernos con más armamento con el que equipara a nuestro pueblo. ¿Dónde estamos? Puntos de desarrollo. ¿Y eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Se supone que si ahora voy aquí puedo construir algo de una mal... Falta equipamiento. Se supone que me llegó algo, ¿no? Lanzas y escudos. No, no puedo. Parece que no puedo. 10 de 36. Faltan reclutas. Lo comprendo, hijo mío. 14 personas. 15. Bueno, estamos creciendo, pero todavía no entiendo la mitad de las cosas. 9 de madera, 0 tablones. Como madera, leña, tablones. Un aserradero proporciona tablones. Hacerlo ahí y a poner una familia a sacar tablones. No creo que sea eso malo. Para nada, ¿no? El almacén de vallas... Yo esto aquí, se supone... Esto no lo entiendo. Yo no lo entiendo. No hay nada cultivado. Sé que pone por épocas o algo, pero... Pone mayo. Primavera, verano, otoño, invierno. Hay que entender esto, ¿vale? Las lluvias frecuentes favorecen la regeneración de los recursos. Las cosechas comienzan a finales de verano. Ojo que no tengo una mierda, ¿eh? No tengo una mierda. Voy a poner lo de las vallas, aunque parezca ridículo. Pero... Quizás dé para comer. ¿Y esto qué es? El aserradero. Como construyen, ¿eh? Los cimientos o lo que sea. Y yo voy a poner... No sé, quizás es demasiado ambicioso ponerme a... ¿Cuántas familias sobran? ¿Una? Almacenamiento general lleno. ¿Cuál es? Guardado completado. ¿Una familia solicita más espacio para su puesto en el mercado almacén? Eso me salió antes y no lo entiendo. Almacenamiento general, tanto de tanto. Miren, tengo aquí leña, piedra... ¿Y corresponde con lo que está ahí arriba? Herramientas, personal... Mejora un almacén grande. Necesito 10 tablones. No veo muy fácil los recursos. En el Age of Empires está mucho más claro. Escasea el combustible. Lógico porque, si no me equivoco, no he hecho... Ninguna mierda de estas de leña. Ahora sí. Mierda, unos bandidos, joder, me robaron leña. Riesgo de incendio y la de Dios, ¿eh? ¿Creen que sería bueno hacerme un nuevo señorío por aquí? Ir dejando que vayan haciéndose sus casas. Por si acaso haya más necesidades. Cuanto más gente, más recursos para más trabajadores, más tal. Yo creo que puede venir bien. Y si no hay casas, creo que no vienen. No sé dónde vienen, pero... No importa que no construyan, creo yo. O sea, dejaría ahora mismo esto. Ahora mismo. Hasta que tenga bastante leña. Esto no lo entiendo yo bien, tío. Cuando me dicen eso, no sé qué quieren decir. Hostia, qué complejo. Complejo, pero a la vez se entiende. Complejo, pero a la vez se entiende. Estos son materias primas. Miren, a ver, ¿qué es esto? Ah, miren, ya entiendo cómo ver las cosas. Combustible es leña o carbón. Ya tengo cuatro de leña que se consigue aquí. Ya tengo cinco de leña. Vale, ya voy bien. Ya voy bien. ¿Cómo puedo hacer que esto aumente? ¿Cómo puedo atraer gente aquí? Voy a quitar uno a la madera, que ya tengo 17 leños. Es un montón. Y esa familia se pone a construir sobre la marcha. Voy entendiendo el juego ya. Vale, miren. Si esto sube, quiere decir que esto... Que cuanto más casas, mejor. El nivel de... Miren, sin hogar hay menos tres. Y ahora que le voy a dar casa, subirá el nivel de satisfacción, supongo. El orden público está correcto. La despensa está llena. El almacén de vallas. Supongo que tendría que duplicar esto, ¿no? En ese sitio... Dos leños. Madera. Dos... Leños. Claro, ya no tenía a nadie en el aserradero puesto. O me robaron vallas, bueno. No entiendo muy bien cómo crear esto. Contratar mercenarios. Cuesta 15. Se realiza... Se paga por cada mes. Matones de la región. Con la hermandad del bosque. ¿Cuánto tengo de eso? ¿Dónde veo a mis perritas? Cinco tengo. Desconozco. No... Sin crecimiento demográfico porque la aprobación es baja. Me dice. Sin hogar. Pero aquí no vive nadie. Por cierto, acceso al agua, dice. Nivel de la iglesia. Al menos una ermita de madera. Cualquier pozo. Vale, eso sí que lo podríamos hacer, creo. Un pozo. Yo vi uno por ahí. A ver, un pozo minero. Pozo minero, ¿no? Vamos a poner... Aquí debería haber agua. Y aquí, por lo que sea también. No sé si hace falta dos pozos. Voy a hacer uno. Mi intención... O sea, la primera así cosa era como... Venga, dos, pero... No hay alquerías para contratar trabajadores que labren los cultivos. Vamos a ver eso. Porque yo no entendí bien lo de la alquería. Hostia. Estamos en septiembre. No hay ninguna familia... Que no esté ocupada. Hostia, el campamento de bandidos, eh. Cuidado. Pero bueno, están lejos. Esto es una minería, ¿no? Yacimiento de oro. Qué guapo. Cómo se ve en el mapa lo que yo he construido. Brutal. Vale, voy a quitar los de las valles. Y... Voy a intentar que construyan aquí, ¿no? Un pozo es fundamental, yo creo. Ven, ya ahí tienen acceso al agua. Oferta del mercado. Oferta del puesto de alimento. Oferta del puesto de tejidos. ¿Qué es eso? Comercio, industria... Comercio. Factoría del comercio. Posibilita el comercio con los mercaderes ambulantes. Lo que tampoco sé muy bien es... Oye, eh... ¿Necesitas que todo esté conectado a una carretera? Como en el Cities. ¿O no es necesario? Las carreteras son gratis, por cierto. Venga, vamos a construir esto. Un mercado, que lo llaman aquí. Alquería. A ver, es que estas cabrones... Dicen que hay tres sin hogar. Pero ¿y alguien vive aquí? ¿Cómo veo? General, personal, familia 0 de 1. 0 de 1. 1 de 1. ¿Por qué hay gente sin hogar si hay casas gratis? Miren, aquí hay una familia... Bueno. ¿Cómo hago que vengan a vivir aquí? ¿Qué es esto? Ampliación, huerta... Joder, el juego está completísimo. Parece que he ido aprendiendo algo, pero... Ojo, el desarrollo, que esto seguro que era importante. Juvetería básica, tienda de jubetería. Logística, comercio, proveedores extranjeros, arado con bueyes, cría de ovejas. Oye, arboricultura, huerto de manzanas. Cazando con trampas, gestión forestal o apicultura. Políticas. Producción. Bueno, esto está vacío. Voy a eso, lo de las ovejas. Lo acabo de poner. Ahora puedo construir mierdas de ovejas. Esto... No lo pillo, ¿saben? No veo que aquí esto... No sé si es por esto. Puede que sea por esto. Y ahora estas casas ya tienen acceso al puesto de no sé qué. Esto es para tú comprarlo como en el Leche of Empires. Winter is coming, amigos. Winter is coming. ¿Creen que estas casas necesitan estar conectadas a la carretera? Y por eso no había venido nadie a vivir. Tampoco me lo dice, ¿saben? Yo creo que las carreteras son un poco opcionales. No lo sé. Es que no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo. Hay algo aquí sin crecimiento demográfico, aprobación baja. Y aquí dice sin hogar, menos tres. El nivel de moral de la milicia. Milicia. Es que no tengo milicia. Ayuda. Crecimiento demográfico. Con el espacio habitable suficiente y la aprobación bastante alta, pueden llegar nuevas familias. Si la aprobación está al 75% más, la tasa de crecimiento es de dos familias al mes. Pero si está entre el 50 y el 74, el crecimiento será de una familia al mes. Sin embargo, si la aprobación cae por debajo del 25, los habitantes se te van. Qué curioso. Venga, vamos a buscar la aprobación. ¿Cómo lo encuentro? Cada familia consume uno de alimentos y dos de combustible. Pero ¿y dónde? Ah, aquí está. Aquí está, amigos. Es el nivel de satisfacción. Así como el nivel de moral y de la milicia. Todos los hombres podrían ser llamados a la guerra si así lo requiere su señor. 5 reclutas equipados para agrupar la unidad. Se considera que un aldeano está equipado cuando se le ha asignado un arma y un escudo. No lo sé. Qué complejo es el juego, gente. Qué complejo es. Claro, yo veo que esto está mal. Entonces, hay tres que están sin hogar. No, pone... Ah, últimos 30 días ninguno. Anterior sin hogar. ¿Cómo sello la moral? Ojalá, tiene que haber aprobación. Orden público, riqueza, ganado, espacio habitable. Hay nueve espacios habitables, de sobra. Estas familias trabajarán y tal. Bueno. Bueno, bueno. Necesito. No sabía que esto se podía hacer. No me jodas. Qué guapo. Este soy yo. Si no se parece en absoluto a nadie que yo conozca. Lo estoy controlando yo. Y se ve de cojones el juego, tío. Ven, estas cosas no existían antes. No se podía. Yo hay algo que he hecho en falta. Es algo mejor. Vamos a ver. O sea, no sé cómo decirlo. Aquí no puedo ver su felicidad. ¿Cómo veo Hans? ¿Tú estás feliz, Hans? Hans, está transportando. ¿Y qué hago? Armas. Hostia, miren cómo cazan. Oferta nivel de la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿Qué cojones me cuentas? Construir. Administración. Campamento de colonos. Casa señorial. Aquí vivo yo. Si me dejaran. Cenotafio. Industria. Vaya fricada el juego, ¿eh? Una taberna. Pero requiere cerveza. Y ni siquiera tengo los recursos. Mira, una ermita. Esto es importante. Necesito madera. Yo voy a intentar poner una iglesia. Y que con la iglesia sean felices. A ver, madera. Debería... Nieve. Hostia, el juego está guapo, ¿eh? Son las nueve de la noche. Debería ir preparándome para... Bien, ya tengo... Hostia, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito, gente. ¿No? Me parece cojonudo el juego. Me parece que está muy bien. Necesito madera. Dale caña porque necesito madera. Tengo tablones de sobra. ¿Cómo quito el aserradero del aserradero? Tablones. No. Quiero quitar de aquí, gente. Y ponerla a esa familia aquí. Eso hará que dentro de poco ya tenga más madera. Bien. Bien. ¿Qué dice este? Un leño de uno. Yo supongo que esto habría que dedicarle peña aquí. O sea, el amarradero hace falta para llevar la madera y todo, ¿no? Ah, miren las... Bueno, no. No sé, no sé. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Venga, ¿dónde está la iglesia? Aquí. Cinco. Me falta uno. Tengo que darles bares. Tengo que darles iglesias. Es como un sitio en Skydance medieval. Pero encima puedes pelear. Qué buen vicio. Sí, señor. Ya puedo. Belisarius. Radius Roma Imperi. Vamos, pues ya. Supongo yo que una ermita tardará tiempo en construirse. Y una vez la construyamos, esto debería subir. Moral. Miren, yo no tengo ahí como... En el sitio es que le entubes a la persona cuando tiene falta de agua, tiene falta de luz, tiene falta de cultura o de lo que sea. Una fosa fúnebre. ¿Cómo consigo cerveza? Porque construir un bar sin cerveza igual hace que se vuelvan locos. Conexión de trueque. Sus trabajadores buscan piedras. Y esto no está... No debería ir a un sitio donde hay un yacimiento de piedra como aquí. Estos son vallas. Estos son piedras, ¿no? Sí son piedras, pero... El tema es que no tengo familias, tío. Vamos a ver si esta iremita... Cambia la satisfacción general para que vengan más familias. Si no, voy a estar de la mierda. Ya no queda nada. Los bandidos me tienen un poco cansado. Voy a meter a una familia aquí. No sé qué pasará. Un 48. Nivel de la iglesia más uno. Solo subió en un 1%. Yo necesito ver esto en un cartel desplegado. Necesito ver esto mejor. Claro. Cada negocio lo lleva una familia, creo. Esto es una familia de tres. Mujer, esposa... Mujer, esposa... Sí, esparparido, tal y tal. Un sepulturero. Pero por aquí habrá como un... Algo. Oye, qué bonita estampa. ¿Para la miniatura o qué? ¿No les parece que está de puta madre esto? A ver cómo hago... F12. ¿No? F12. Bueno, yo supongo que esto no será un juego muy, muy visto. O sí o no. No lo sé. Asignado. Vale, 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 vale. Ganado. Solo hay un buey. Ay, Dios. Necesito... Miren, un 50%. La gente está más feliz. Creo que a partir de un 50% van viniendo unas familias al mes. ¿Vale? Vamos a darle para adelante a esto. A ver si dentro de un mes vienen más familias. Un mensaje nuevo. Miren, creo que la cosa va más o menos bien. Ah, no. Hay saqueadores. Deberíamos seguirles la pista. Espera, ¿qué acabo de hacer? Se ha detectado un ejército bajo las órdenes de otro líder. A ver, es que no sé qué hacer, tío. No sé cómo. 10 de 0. No sé cómo. 0 de 36. Es que esto... 10 de 36. Me van a reventar estos cabrones. ¿Cómo? ¿Tú dinero acaso? ¿Qué me va fatal? Se suponía que iba a tener tiempo para... Dentro de un año... Dentro de un año van a venir saqueadores. Bueno, estoy en febrero. Cuando esto pase a marzo... Sobrevive el primer año. Uy, bajamos otra vez de nuevo. No, ahí va para arriba otra vez. Necesito que el nivel de aprobación... No sé cómo. Si está entre el 50 y el 74 es que vamos bien. Estamos ahí, ahí, tío. Lo de la moral, ni puta idea. Y la milicia... No, esto no lo entiendo. ¿Cómo puedo hacer feliz a la gente? Yo diría que con una taberna serían muy felices. Pero dice que... El bar al lado de la iglesia. Cojonudo. Algo que tenga mucho. Yo creo que leña tengo, no sé. 51%. Bueno, creo que ya... Nivel de la iglesia más 5. ¿Qué es eso? ¿Por qué sube tanto el nivel de la iglesia? Alguien lo está haciendo bien, ¿no? Vale, de aquí a un año tengo que poder preparar esto. Almacenamiento general lleno. Va, pero de la cerradera. Esto no le importa a nadie. Y la taberna. No sé. Se ha detectado un ejército bajo las órdenes de otro líder. ¿Qué? A ver. Bueno, aprobación neutra, pero va a venir gente. Sé que van a venir. Un mercado. Supuestamente aquí tenemos un mercado, ¿no? No. Factoría de comercio. ¿Y esto qué mierda es? Esto es un mercado. Uy, ¿qué es esto? Ah, en el mercado. Aquí. ¿Ves qué puestos se pueden...? Ellos se montan sus puestos o algo así. Miren, acaba de llegar una nueva familia. Hacía un montón que no llegaban familia. Qué bien. Puesto de leña. Puesto de leña. Ah, aquí ellos pueden... Aquí ellos pueden... Miren, de hecho, aquí... Nivel de la iglesia, correcto. Y aquí van a empezar a ponerse tics en lo de los puestos. 54. Yo creo que vamos bien en el crecimiento demográfico, en el esto y tal. Solo vamos mal. Esto, esto... Fua. Voy a meter peña aquí. A ver si son capaces de producir... Aquí con esto... Les doy un campo y una casa. Cultiven. Miren, de hecho, creo que están aquí plantando. Por fin. Joder, me roban mucha mierda los bandidos, ¿eh? Quedan 321 días para que esta peña venga. Nueva tropa. Como 12 de 36 reclutas. Necesito 36 reclutas. Ah. Necesito 36 reclutas. O sea, necesito una población grande. Bueno, ya estamos creciendo un poquito. ¿Hay alguien sin casa? Supongo que no. Vamos a ver. No sé si debería ir construyéndole ya más casas, ¿saben? 0 de 1. 0 de 1. 0 de 1. Lo bueno es que van por familia. Tiene sentido. La gente vive por familia. Voy a construir una carretera aquí, si me dejan. Simplemente porque me da un poco de toque ver esta carretera aquí sin construir. Creo que es gratis. También es una carretera de barro. O sea, no sé. Hay nuevas compañías de mercenarios disponibles. Algunos familiares se han unido a uno de los líderes, señor. 21, ¿eh? 21. Yo creo que ya tienen que estar viniendo aquí. Ven, 1 de 1. Aquí 0 y aquí 0. Me quedan dos casas. Bueno, no me hace falta ver la casa aquí. 9 familias pueden venir. Tengo dos familias más para trabajar. Vale. Vamos a... Vamos a dedicar uno aquí. Este está vacío. Yo creo que siempre hay que tener a alguien trabajando. ¿Cómo vamos de comida? Piedra. ¿De dónde están sacando la piedra esta peña? A ver, sabemos que aquí hay esto. Voy a meter aquí... Un rollo de piedra de estos. Y yo creo que esto debería ser más grande. Bueno, y vamos. Antes y vamos. Yo creo que vamos bastante guay. Un juego que me ha hecho feliz. Muy buen descubrimiento. Joder. Es de esos juegos que vicien que te cagas. Yo... Casi que ni le pondría la parte de la milicia. Solo... Solo le metería... La parte esta de... Con la parte del city building ya me parece cojonudo. Ya hay un 60% de felicidad. Mire, se creó un establo pequeño. Ya no es... Un bicho amarrado en un sitio. Ahora ya es un establo pequeño. Ya por lo menos tiene su techo. Ya, miren. Se está cultivando trigo, amigos. Bueno, eso parece. ¿Cómo irán nuestros amigos de la piedra? Creo que van bien. Y ahora les vamos a poner a unos tíos ahí que piquen piedra. Miren, otra familia. Ya vamos 23. Todos los meses viene alguien nuevo. Pero ojo, que ya... Miren. Tengo que prepararme. Están viniendo a trabajar a los suyos, ¿lo ven? Ya lo aumentará la cantidad de piedra que tengo. Hay que guardar el exceso de recursos en un almacén. Si no se pone buen recaudo, no sé qué. Yo... Campamento madredero. Almacén. Mejorar a un almacén grande. Claro que sí. 24. Si yo me meto ahora en ejército, ¿voy a tener más cerca de crear esto? ¿No? 16 de 36. Sí, gente. Así es. Así es. Vale. Esto está muy, pero que muy bien. Juegardo. Juegardo, amigos. Un segundo. Ahora vengo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Bueno, un segundo porque me despisté un momento. Fui al baño y igual, ojo, necesita más alimento o más combustible. Venga, vamos a parar un momento porque, claro, esto ha crecido. Ya tengo 27 peñas aquí para... ¿Cómo puedo...? Bueno, aquí hay comida. ¿Cómo...? Creo que no había hecho esto. ¿Cómo hago para...? Voy a crear una granja de ovejas. Y eso dará comida. Y luego combustible. Pues seguramente... Esto es lo que iba a decir. Seguramente se me habrá quedado. Esto no lo entiendo. Espacio habitable. O sea, lo que no entiendo es... Un momento. Un momento. Que me estoy... Me estoy atascando un poco con mi mente. No sé si nueve. Nueve más cuatro pone. ¡Ah! O sea, este es el espacio total. No el que está disponible. El total. Seguramente si yo miro aquí... Este está lleno. ¿Ven? No puede haber más porque no hay más gente. O bueno, puede haber más pero se hacen vagabundos. Vale. Vale. Cuando se construyan estos... Mando a alguien aquí a las ovejas. ¿Qué les parece? O sea, me vendría bien una familia más antes de poder poner a alguien en la oveja. O sea, me vendría bien una familia más antes de poder poner a alguien en la oveja. Que supongo que se terminará ahora. Rápido. Vale. Y ahora voy a dedicar a alguien aquí. Vale. Entonces, bueno... Yo creo que ya con las ovejas. Es que claro. Pasé demasiado tiempo sin gente. Aquí pone ejército. Reclutar milicia. Nueva tropa. Soldados a pie. 0 de 36. Falta equipamiento. 9. 19 de 36. Faltan reclutas. No, esto no lo veo fácil yo. 50 monedas. Los hermanos de la batalla. ¿Cómo? Espérense. ¿Cómo? Las arcas, seguramente. Necesito crear una casa. Vale. Señorial. ¿Puedo construirlo? Ah, la casa señorial al lado de las ovejas, tío. No. No mola. Lo voy a hacer. La casa señorial. Voy a hacerla aquí. Uy, que es todo esto. Colocar carreteras y murallas. Construir carreteras, murallas y puertas. Torre exterior, torreón. Ya les decía yo que... Comint. No, no, no. Quiero demoler. La casa señorial tiene que tener su movida propia. Vale. Editar murallas. Qué bueno esto, ¿no? Editar murallas y puertas. Tendré dinero yo para todo esto que estoy intentando... Uy, uy, uy. ¿Qué coño es esto? ¿Esta puta mierda? Torre exterior. Hostia. No entiendo que se curve. No entiendo nada que se curve. Vale. Qué guapo el juego, tío. Eso sí, cómo insertar puntos de murallas y añadir puntos. Cómo me quedé sin madera, lógico. Cuando se conecta una carretera, dice... Claro, para hacer esto... Si quieres hacer las cosas rectas... Vale. ¿Por qué no he podido reclutar milicias y todo eso? Porque... Momento. No entiendo mucho tiempo... No entiendo mucho tiempo... No entiendo mucho tiempo... Gracias. Liado un poco Nada, porque estaba en play solo No estaba Quedan 150 días Y Ya estoy construyendo esta mierda Que seguramente A ver, ¿hay casas o no? Hay casas, ¿vale? Eso me tranquiliza Hambre Puedo Creo que necesito piedra, ¿no? ¿Tengo piedra? Sí, tengo un huevo de piedra Tengo muchísimas piedras Granja, vamos a intentar ¿Por qué no hay granja aquí? O sea, ¿qué pasa con el ganado? ¿No hay ovejas? ¿Y de qué me sirve esto? Espacio, zona de pasto Para tus ovejas y corderos Zona de pasto Esto lo voy a demoler No me parece que esté funcionando Vamos a crear otra granja Ah, mierda Mierda, mierda, mierda A ver, de todas formas De todas formas No me estaba molando mucho El Tener ovejas aquí ¿Cuánto terreno tengo que tener Para las ovejas? Espacio hay Leños No, ¿y esto qué coño es? Ah, que no se ha construido esto Se pasa Se pasa hambre Uf, espera un momento Claro, es que esto está ¿Lo ven? Voy a tener que Dedicar más A la casa Aquí hay uno Pues voy a poner otro aquí Voy a tener que poner Una mierda de esta Para las vallas Aquí Que no le importa a nadie Y que Medio feo Pero bueno Venga, tirar Más familia ¿Podría haya algo Algo de la medicia? Uy, ¿esto qué es? West Listo para agruparse Agrupar Personalizar West Oh, qué bueno, tío Qué juego más bueno Bueno, al menos ya tengo Alguien para Casa señorial Necesita Familia residente 2 de 2 Impuesto Venga, un diezmo Siempre algo Hay que dar Un 10% Madre mía Pérdida de aprobación Siempre vista No puedo ¿Hasta cuánto puedo subir Sin que lloren? El diezmo Si se los pide la iglesia Les parece bien Si se los pido yo Mal Esto sí que no lo entiendo Reserva de combustible No entiendo ¿Dónde está Mi Mi muralla Y todo eso Vale Ya tengo un almacén De vallas Vamos a meter A alguien aquí Y Lo otro que construí No sé si estará Hecho Está en ello Vamos a meter A alguien aquí Entonces ¿Cómo sé quién tiene tanta hambre? Esto sigue sin funcionar No sé cómo poner Granja Bueno, y si pongo a alguien aquí ¿Qué hacen ahí? Oye Ah, bueno No sé Lo de las arcas Tío Influencia Necesito aunque sea Tener cuatro euros Necesito algo de dinero Oye ¿Cuándo van a ¿Cuánto piensan Venir esta gente a trabajar? No los he visto Trabajar ni un día Ni un día Vienen a trabajar ¿Cómo que esperando? Tiene que haber alguna forma De comprar ganado Que no estoy yo Viendo Esto Yo creo que esto Lo tengo que quemar Hay políticas disponibles ¿Cuáles? Los animales salvajes Que están en Ya sea en Meto Rico Se reproducen dos veces Más rápido A costa de que Los cultivos Se reduzcan a la mitad No me importa De hecho Esto lo voy a quemar Y Esto es lo que no entiendo yo ¿Cómo? ¿Puedo ir a ayuda? Ship farm Oveja Ya Pero explícame ¿Cómo conseguir esto? Vamos a ver A ver Todo esto Lo tienen que hacer bien Yo veo que no están Están allá ¿No? Granero grande Vamos a ver Si aquí me explica Como algo Sobre las ovejas No No especialmente Bueno ¿Cómo ven? No sé Arca Impuestos reales Anuales Tienen un hambre Tienen un hambre De cojones Esto yo lo voy a destruir Y seguramente Esto me lo voy a cargar También porque No me está dando Beneficios Y tú también Fuera Tengo que aprender A usarlo Sí Esto que da Pozo minero Logística Alguien se habrá muerto Horno Amasan la harina Para elaborar el pan Y algo para las pieles Voy a crear esto Porque creo Creo que me puede dar Es una industria ¿Sabes? Ya que voy a Voy a centrar un poco Todo esto en la casa Porque no tengo Ni puta idea de jugar Voy a hacer Dos de estos Por cierto Está todo el mundo Durmiendo ya En sus casas ¿No? Creo que ya va siendo Hora de crear Más casas Me acabo de dejar Una pasta Abrir el planificador Sí ¿Qué hago? ¿Cómo hago esto? Ah ¿O no? Eso es Eso es Supongo No entiendo eso O sea ¿Me puedo hacer Un castillo De verdad? Supongo que 42 de 5 ¿Qué es esto? 5 de 42 Necesito troncos Por un tubo ¿No? Gente Estoy haciendo esto Muy bien Pero quedan 35 días Para que vengan Los saqueadores No sé No sé Cómo decirte Que voy mal ¿Saben? ¿Sí? Falta equipamiento ¿Sabes lo malo? Que no tengo un duro No sé No puedo hacer edificios Para el ejército Qué lástima Si ahora resulta Que me revientan Si ahora resulta Que me revientan Habré estropeado Una partida estupenda Como city builder Me flipa Estaría jugando Todo esto Sin 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 El tema militar Aunque una cosa Sin la otra No es posible En el mundo medieval Por lo que no sería Realista que agobio tengo como solo me posibilidades puedo poner un impuesto pero baja la felicidad si baja la felicidad se va a la peña vamos a ver si aunque sea consigo que me paguen algo porque el diezmo realmente va para la iglesia y me da influencia nuevas compañías de mercenarios sí pero tengo tres monedas vale yo entiendo que esto va a bajar el tema es que hay hambre impuesto hay de todo hay dos familias que no están trabajando en nada y esto que me produce cereal un pesebre arado con bueyes esta mierda no me está dando beneficios ahora mismo no lo voy a destruir pero tampoco en el almacén hay alguien sí puedo poner alguien más y también tiene un puesto por eso estaban pidiendo puestos en el mercado porque el almacén debería estar en el mercado cerca todo esto estoy aprendiendo para la próxima para ser una ciudad perfecta medieval bueno pues tengo tres monedas de mierda se aproximan saqueadores en seis días ¿cómo era para convocar al ejército? quedan seis días se supone que tengo lanceros ¿no? están mal equipados pero creo que me valen para la batalla gente vaya vicio me estoy metiendo hoy son las 10 de la noche no sé hasta qué hora voy a jugar pero hostia hostia cuidado ¿dónde están esas unidades? ¿dónde está esa gente que me va a atacar? no lo veo ¿no? ¿dónde está esa gente? esto no avanza se aproximan saqueadores misión completada como que misión completada miren es la primera vez que vemos militares tienen los escudos llenos de sangre y nunca han entrado en batalla me gustaría saber dónde están los saqueadores si es que vienen no hay terrenos que labrar ya lo sé ¿qué es eso? flechas la estoy liando gente dice que iba a venir Peña y yo no sé a dónde ¿alguien sabe o algo? Belisarius esta gente que tengo aquí son gente que no está trabajando en sus respectivos sitios porque si es así vaya mierda ¿saben? prefiero que estén trabajando porque no hay nadie, nadie me está atacando no viene nadie o sí decían que se había detectado se ha detectado una unidad enemiga ¿dónde? ¿dónde? para, 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 para esto oh, mierda son bastantes vale, pues ya vienen al menos ya sé dónde vienen por reclutar a alguien más por reclutar a alguien más lo dudo encima voy fatal voy fatal esto de haber subido los impuestos a la gente le siento muy mal voy a quitarlo para que suba la felicidad un poco por ello yo creo que va a estar la cosa yo creo que podemos ganar ¿cuánto tardan en matarse? ¿se están matando de verdad o no? estamos cayendo como moscas ¿y el casual este aquí? bandoleros están muriendo los bandoleros están muriendo no hay comida ya sé que estamos jodidos ya sé que estamos jodidos no, no voy a quitar esto puedo voy a construir de nuevo ¿esto lo tiré o no? ganamos gente estoy orgulloso si yo quito esto de aquí ¿esto qué quiere decir? ¿siempre van a estar ahí esperando? hay cadáveres cerca ya, ya sé que hay cadáveres cerca ¿qué? alguien los tiene que enterrar ¿no? si no a lo mejor traen la peste o algo a ver lanceros gente yo esto esta gente no la quiero aquí disolver unidad para resolver para volver a sus quehaceres diarios este juego me parece el futuro el futuro venga que vuelvan a sus quehaceres diarios ganamos la guerra maravilloso gente todo sale a pedir de Milhouse pónganse a trabajar pónganse a trabajar bueno vamos a ver voy a poner 0,3 morgan yo voy a poner aquí trigo que es lo que más hay ¿cuántas peñas tengo? bueno tengo uno aquí que puede llegar a plantar voy a poner otro de estos granja ovina es necesario haber importado ovejas primero negociando con el comerciante de ganado ¿dónde está eso? factoría de comercio avanzado texas intercambios avanzados prohibir comercio crops food materiales harina pieles oye esto está interesante ¿verdad? y esto para los comerciantes de ganado asignación permanente de ganado ¿qué es esto? asignado ¿qué es esto? no entiendo no entiendo factoría de comercio bueno veo muchas cosas que siguen mezcladas en inglés y en español esto no esto que sea cebada y esto que sea lino ¿lino? no trigo producción cero en 126 días va a empezar a producir trigo esta shit claro tienes ahí unos años de auténtica miseria ya lo sé ya lo sé lo siento amigos adelantar cosecha creo que esto va a ir mal ¿no? pero lo tengo que intentar y luego sé que están pasando mucha hambre pero es que somos muchos voy a y no sé y no sé y no sé hacer las cosas yo no lo estoy haciendo bien o lo que sé y si las cabañas de casa que ya tengo las mejoro lo único que podría hacer es poner más gente y lo de la valla igual ¿dónde veo la comida? ¿esto qué es? no entiendo las familias sin asignar ya lo sé ya suministro insuficiente hambre ya sé que hay hambre pero esto en realidad no lo entiendo el diezmo no sé en qué me beneficia dice que me da influencia ya esto está lleno y no hay nadie trabajando aquí bueno ya lo siento miren esto está funcionando ¿no? no lo sé quizás debería darle mucha caña a eso ¿no? quizás debería darle mucha caña a lo de los cultivos y pensándolo bien a lo mejor hacerlos más grandes nadie me impide hacer un cultivo gigante ¿no? otra cosa es que venga gente suficiente a trabajar en la tierra pero qué guapo cómo se adapta a la forma bueno yo esto lo voy a hacer trigo es lo que más hay y aquí también me imagino lo que pasa que esto los cultivos no es una cosa que te empiece a generar al instante ni mucho menos necesito una familia más esto estará vacío eso eso no es una cosa ¿Cómo miro la comida? Esto cambia cada dos por tres, ¿no? Esto no era así antes. Ganado. Ojo. Espacio en pastura. Sí, tengo que aprender a comer. A comprar ovejas. Hay 50 personas, ¿eh? No, 50 familias. No, 50 personas. No sé cómo dar de comer a tanta gente. Supongo que debería meterlos aquí. ¿Hay alguien que está haciendo algo que no hace falta? Es que las vayas hacen falta. Uno menos en el aserradero y uno más aquí para que pueda trabajar más terreno. Aquí nadie. Mercado, combustible, variedad de elementos, cero. Ojo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Algo así es lo que yo me refería. Y aquí dice, se crea harina a partir de cereal. De algún modo consigo cereal. ¿Dónde? Mierda, esto ha bajado mucho, tío. Nivel de la iglesia. La gente se pone muy contenta con los rollos de la iglesia. Bueno, gente, estoy aprendiendo. Depósito de arcilla. Pues esto podría ser importante. ¿Qué pasa si no tengo gente? ¿Qué pasa si no tengo gente? A ver, tablones. No necesito más tablones. Necesito más comida. Urgentemente. Bueno, yo veo aquí trigo, cebada y no parece que vaya mal. Aquí está, cultivo, cero. Próxima cosecha en ocho días. Y en cuanto llegue, supongo que la gente se lo comerá. Vamos a ver qué pasa con esto. Se pueden transformar en materias primas. Consumir alimento. Tengo dos vallas solo. O sea, la gente está comiendo de vallas. Una valla. No está llegando. No está llegando la comida. ¿Qué pasa con los cazadores? Muy poca casa, ¿no? Arbustos. Yacimiento rico de arbustos. Miren, aquí están recogiendo mierda. Ahora tengo cinco detrás. Ya no deberían tener tanta hambre, ¿no? Porque tengo trigo y cebada. Creo que necesito un molino. Y necesito el horno para que el molino... ¡Puah! ¡Qué difícil! Para que el molino muela el trigo. Ahora tengo trigo en algún sitio, ¿no? No entiendo por qué esto cambia a veces. ¿Y esto qué es? Asignado. Un juego muy complejo, pero muy interesante. Muy interesante. Me gusta mucho. Voy a tener que meter a alguien al molino y alguien al horno para que esta shit la conviertan. Alguien tiene que venir al molino. Para que muela tal. Esto lo voy a tirar. Y se supone que esto está generando harina. Y es que necesito a alguien aquí. ¿Cómo lo hago? No lo sé. Tengo que sacarlo de otro lado. ¿De aquí? Hay políticas disponibles. ¿Pero me interesa alguna? No. Reduce la población. ¿Me interesa reducir la población? No. Me interesa salvar esto. Salvarlo como sea. Miren, aquí tengo cada vez más cultivo. Tengo panito, ¿ven? Esto subió bastante porque ahora hay pan. Ahora hay pan real. Huevos, manzanas, carne. Carne es lo que no pillo yo. Bueno, esto está subiendo. ¿Qué es lo que más necesito? Quizás combustible. Bueno, combustible creo que tengo un montón. Más de leña, ¿no? Leña, ¿dónde se ve? Ya tengo, ya tengo. Yo creo que con este pan que se está produciendo. Aquí no veo a nadie. Vaya terrenos estos. Pero bueno, con estos tres y aquí un poco. ¿Qué les parece? Leña tengo. Hostia, mucho, mucho trigo. Bien. Aquí tengo pieles. Si tuviera alguien más, lo metería en la curtiduría. Espérense. ¿Puedo comerciar? Tengo pieles, creo. Tengo pieles. Yo puedo... Puedo vender la piel. Acabo de desbloquear esto porque alguien puede venir. Puedo exportar pieles. Claro. Hostia. Yo creo que ya tienes alimento. Yo veo aquí un montón de pan. Y carne. Y vallas. Claro. Estamos... Bueno, noviembre. No sé. ¿Qué más podría yo construir aquí que coma la gente? ¿Qué más podría yo construir aquí que coma la gente? Yo creo que debería poder meter a alguien aquí. Aquí sigue habiendo gente muerta. No. Se lo llevaron... Se lo comieron los bichos. Esto. Es que el invierno va a acabar conmigo, tío. Qué putada. Almacén grande. Tanta gente, ¿no? Ah, qué... No sé cómo hacer entonces. Voy a meter una familia aquí creyendo que así hay más trigo y más todo. Pero realmente tengo trigo ahora que es invierno. Espera, ¿qué? Tu pueblo necesita un señorío donde vivir. ¿Cómo dices? Creo que aquí va a acabar mi partido. Hay gente durmiendo sin casa. Estoy perdiendo gente. Y en algún sitio vi yo bandido. Eso sí que me gustaría que lo reflejara mejor el mapa. Bueno gente, tengo que dejarlo aquí. Está súper interesante. Pónganme en los comentarios si quieren ver más vídeos del juego. Si no, yo seguiré jugando porque me está encantando. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo les haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!